Gracias por compartir las agrupaciones, las grabaciones que solamente puedes ver aquí, el Grupo Magnates. ¡Disfrútalo! Mis amigos, Magnates está en la pantalla grupera de Órale Primo. Elena es el nombre de la cantante, los jóvenes los vamos a conocer dentro de un momento más. La versatilidad de este grupo que estamos presentando para todos ustedes. Ahora, como buenos norteños, le entran a la onda del acordeón con una canción así norteñita, medio chicanita, que se llama Tu corazón es mío, Magnates. Ahora dices que te vas y no regresarás, te sé que eso es mentira. ¿Amenazas con volar? Dices que no volverás, ¿dónde puedes ir? Que no te encuentres, dime dónde. Tu corazón es mío, nunca tú lo vas a negar, tu corazón es mío, mi piedad me va a matar, tu corazón, tu corazón, tu corazón es mío. ¡Amenazas con volar! Dices que no volverás, ¿dónde puedes ir? Que no te encuentres, dime dónde. Porque tu corazón es mío, y nunca tú lo vas a negar, tu corazón es mío, y si te vas me vas a matar, tu corazón, tu corazón. Tu corazón es mío, porque tu corazón es mío, y nunca tú lo vas a negar, tu corazón es mío, y si te vas me vas a matar, tu corazón, tu corazón. Tijo corazón es mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!